¿Cómo es? ¿Cómo es? Uno, tiempo, y ahora cuando vengo el reloj clavado Porque desintegro su cerebro y ahora el he clavado El reloj blanco, el reloj blanco, porque ahora mismo es el fósil Porque todo el pollo va aniquelado Va aniquelado que hablan tonto, vaya mierda de MC Vienes a Macbeth con ese nivel En filtros por parejas, con pareja no tienes suerte El RG le da más calabazas que a Torch en el fist date Yeah, mira, lo siento, hoy voy a alabanzar No me vengas de chulo si te pulo por el karma Hablas de calabazas y te dan tantas calabazas Que vas a abrir una tienda de Halloween en el centro de Manhattan No, primo, eres un puto chiste Tu trayectoria es un poco triste Fuiste a la pregol battle, hiciste una mierda Y no te redimiste No te redimiste, hermano, porque yo dimito Simplemente verás que eres un petal, cuatecapito Porque ahora mismo vengo yo, me grito Porque este pega tantos gritos, un sonotone, te lo repito Te lo repito, dice Dimito, estás despedido Dos collejas en vez de un finiquito Al tomar por culo loco, así suena el chico Soy pobre pero a la vez rico Yeah, mira, lo siento, eres sobrecasado En el freestyle reviento y te leo al cuadrado Hablas de que mi trayectoria es un poco corta Dísela a tu compañero que para darse necesita una escalera de mano Una escalera de mano Y tú, para que te griten algo, solo necesitas a tu barrio Y lo sabes, eres malo ¿Lo entiendes, guys? No, eres malo Este hermano me pega patadas a las redes Y ahora mismo saben que ahora te revientas Y te ganas a las patas, a las doce en casa Te lo sientas Claro que necesita a todo su barrio Y para la barba o manos tijeras Al igual que Eduardo Vaya tonto loco, vaya jambo ¿Qué haces tocando? ¿Quieres que te toque jambo? Ya, mira, si quieres te dejo pertrejo No hablaré de tu novio aunque me comí el conejo No te viene bueno mirando de mi barba Yo no tengo barba Es que te he robado el entretejo ¡Ay, marco! ¡Ello, primo! Tú eres un puto parguela Tú eres como Alicia de País de las Maravillas Te sigues el conejo pero nunca te lo llevas ¡Ay! Queda otra mano Ahora mismo yo lo voy a matar ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo!